Gastronomía que José Manuel tenemos muchísima, hemos hablado muchas veces de la gastronomía del Somontano del presente, pero hoy nos toca hablar de las variedades que se están intentando recuperar, que un día fueron muy típicas aquí en el Somontano, Oscar, y una de ellas es este tomate, tomate de colgar de Huerta de Vero, suena ya diferente. Por supuesto, y huele, que tenía aquí ahora una hoja en la mano, es un tesoro genético, la verdad que ha sido una suerte que estas variedades lleguen hasta nuestros días, y ahora es el momento de intentar conservarlas, haciendo un pequeño cultivo, reproduciéndolas y haciendo que la gente las conozca. En ello estamos gracias a este cultivo del que ahora hablaremos, pero ¿en qué momento se encuentra ahora mismo? Porque te vemos ahí con herramienta en mano. Sí, ahora es el momento que empieza a sacar las primeras flores, pues es el momento de realizar la poda en verde, que hay que sacar todos los nietos y todos los hijos que va sacando la planta. De hecho, aquí estamos viendo ya esas flores, ¿qué tal están naciendo? ¿qué tal les está yendo? Bien, ahora lo que necesita ya es calor y temperatura y no esté tiempo tan tormentoso, y así para que se produzca el cuajado le pondremos también los tutores, el emparrado, para que se pueda ir trepando la planta. Y es un tomate que se recoge a finales de verano y se guarda en las casas. Atención a esto, atención a esto, porque ¿este tomate cuánto dura? Claro, no es un tomate para consumir en fresco, aunque también los puedes comer, que están muy ricos, pero la gracia es conservarlos en la guardilla, en aquellas falsas, cada uno donde pueda, o en una cajita de madera, y dura todo el invierno y parte de la primavera. ¿Y de ahí lo de tomate de colgar? Sí, claro, antes lo típico era en los maderos con un clavito colgarlo con una cuerda, y la gracia de este tomate es eso, es para untar el pan, porque es el... Un tomate muy valorado además, que se está recuperando gracias a un proyecto, del que luego continuaremos hablando, un proyecto que se puso en marcha en 2014, y que gracias a personas como Oscar, se está logrando recuperar estas variedades tradicionales. Volvemos, José Manuel, en unos minutos, porque el tomate no es lo único que se cultiva aquí de antaño. Hemos conocido, José Manuel, ese tomate tan especial de Huerta del Vero, pero no es lo único que se cultiva aquí, y que se está recuperando. De hecho, Oscar, tenemos aquí una variedad de lechugas muy interesante, también de tres cogollos. ¿Cómo es eso? Bueno, pues es una lechuga, una ensalada tradicional, que se cultivaba desde hace siglos aquí en el Somontano, en la Huerta del Vero, y... ¿Es eso cierto de que son tres cogollos? Bueno, de todas estas, alguna de ellas sacará dos, y otras, algunas poquitas, sacarán tres cogollos, de ahí le viene su nombre. Entonces, sí que intentaremos seleccionar esas plantas, esas las marcaremos, para recoger la semilla, y guardaremos la semilla de las que saquen dos o tres cogollos. De hecho, se guarda, digamos, esa buena, ¿no?, la mejor, para que continúe ese cultivo, y también se estudia cómo se comporta aquí al aire libre, ¿no?, porque vemos que la trabajáis de forma tradicional. Sí, intentamos reproducir lo que se hacía en la huerta tradicional, y haremos esa pequeña selección genética dentro de una semilla que se ha ido recogiendo por los pueblos, de personas ya muy mayores, que la tenían ahí guardada como un tesoro, porque esto al final es un tesoro genético que ha llegado hasta nuestros días. Entonces, pues, ahora son todavía muy pequeñas, pero conforme vayan creciendo, iremos poniendo unas banderitas y las catalogaremos. Algunas de ellas irán a la plaza a la venta para hacer degustación. Todas las personas que la compren tendrán que rellenar un pequeño estadillo para decir si le ha gustado, si lo compraría en una tienda. O sea, que queda registrado todo ese proceso. Por supuesto, y luego esa selección de la semilla para poderla guardar y que esta variedad no se pierda. Estamos viendo que ahora queda algún trabajo por hacer con estas lechugas. ¿Cuándo van a estar también listas y en qué estáis ahora? Bueno, ahora, como ha habido tantas lluvias, tantas tormentas, ya salta a la vista que la tarea más importante es la escarda, el quitar las malas hierbas. Porque hay alguna hierba por ahí. Claro, sí, al no utilizar ni herbicidas, ni plásticos, ni nada, pues es una cosa que hay que hacerla de manera manual. Y luego ya en dos o tres semanas estará lista para consumo. Eso en cuanto a la lechuga, nos vamos a ir despidiendo ya, pero vamos a hacerlo con otro cultivo también muy interesante aquí, que tradicionalmente se ha utilizado mucho, ¿no? Sí, es el tomate de conserva, el de pera, que ya vemos que ya hay tomate pequeñito. Ya tenemos alguno. Ya tenemos alguno. Sí, hay mucha tradición aquí en la zona de hacer cada uno en su casa su conserva, porque al final es una cosa que no lo puedes comprar en la tienda, ¿no? Es muy laborioso, esos tarros de cristal, al baño María, de muchas maneras. Eso que os he hecho toda la vida y que parece ser que aquí en el Somontano no se pierde, que luchéis por conservar. No, no, y hay mucha gente, incluso mucha gente joven que lo pone en valor y se está animando a hacerlo. Pues gracias a estos huertos que continúan trabajando por recuperar esas semillas y sobre todo por conservarlas, porque eso es lo que son, un tesoro. Gracias, Oscar. De nada.